Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Es donde me estoy mirando, y donde mi parte mira, y donde estás matando. Las tradiciones más antiguas, los momentos más antiguos, los inicios de los carnavales originarios, los carnavales antiguos, y que podemos hoy disfrutarlo todos juntos. Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Dime que te crees, dímelo ya, y donde quizás te lastigas. Dime que 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 te lastigas.